Cuenta la historia que el dueño de una gran empresa tenía una importante obra en construcción, donde estaban trabajando muchos obreros y albañiles. Un día, a la hora de la comida, llegaron dos camionetas cerradas. Al abrir su cajuela estaban llenas de hamburguesas, pizzas, pollo frito, comida rápida y refrescos. Se le ofreció a los obreros con la única condición que si traían un lonche de su casa, lo dejaran en la otra camioneta. La mayoría lo cambió, la camioneta cerró su cajuela y se fue con rumbo desconocido, llevándose la comida casera. ¿Qué tanto valor podía tener la comida económica de los obreros? ¿Sería la mano? ¿Sería el sazón? ¿O quizás el amor con el que fue preparado? No lo sé. Lo único que sí sé es que esas cosas no están a la venta. Los tacos paseados tienen ese algo que solo viene de la mano que los hizo de forma incondicional, hechos con amor. Alguna vez los disfrutamos en la escuela, en el trabajo, de viaje, y son tan generosos que hasta hay para compartir. Eso es algo que admiro de la cocina mexicana, tan poderosa que transforma ingredientes humildes en manjares que acarician el alma y se quedan marcados para siempre en la mano.